Cami, objetivo cumplido, acá está la Copa de Plata. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que carrera imposible, muy difícil, sufrimos mucho arriba del auto, imagino que usted va abajo, y bueno, lo importante era intentar volverse con el campeonato, y la verdad que lo conseguimos, la frutilla del postre de todo el trabajo, hicimos un gran año hasta esta carrera, y la verdad que está tan bien, así que hay que agradecerle a todo el Dolor Racing, a la familia Jaco y a todos ellos. Y una pista muy complicada, los Curbones con mucha agua, los Pay Car, que también justamente hicieron que la carrera se extiende un poco más y sufrir, ¿no? Sí, sí, sabía que se acababa por tiempo, eran menos vueltas, y se hacía difícil avanzar, me despisté un par de veces, y bueno, fuimos a fondo igual toda la carrera, porque no podíamos especular, y correr a muchos riesgos, y bueno, la verdad que no pudimos volver con la Copa, que es lo más importante. Bueno, cuando lo han visto justamente a Alan Viris, que se había ido, ya estabas con la calculadora encima justamente, ¿no? Sí, 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 ahí había que doblar esa curva, muy difícil, mucho agua, y bueno, pudimos salir bien, avanzar ahí el puesto de Mauricio y de Gato, que bueno, también se nos complicó los tres en la curva, Manu también adelante, no sé qué, hicieron aquaplan y los autos, y bueno, después ir tranquilos y terminar la carrera. Bueno, ¿dedicada a quién este objetivo cumplido? Sí, a toda la gente de Neuquén que nos está mirando, y obviamente a todo mi equipo que hace un esfuerzo muy grande, a los amigos que vienen a acompañar todo el año, especialmente vinieron a esta carrera, así que bueno, nada, ahora a festejar con toda la familia. ¿Cómo imaginás el regreso justamente a Neuquén, la llegada, el recibimiento? Muy lindo, así que bueno, agradecido a todos los que vinieron, a los que no pudieron venir, que están haciendo fuerzas de la casa, así que bueno, agradecerles a todos ellos. ¿Sabés que hay mucha gente haciendo fuerza en Neuquén, en el Alto Valle, en toda la provincia? Sí, hay mucha, así que bueno, es importante eso, y hay que seguir trabajando. Disfrutala. Muchas gracias.